Cantar con este cubano Cantar con este cubano Hacen en todo un momento Las flores del pensamiento Se marchiten en mi mano ¡Qué grandioso ser humano! El que me viene aquí encima Y el que aún lo menos lastima Pelear con veinte leones Que cantar cuatro canciones Con un sabio en la tarima